Un 30 kilos de 40, 40 kilos de alina y 40 kilos de carne para que te lo veas el cuerpo, ¿ok? Bueno le doy sean aquí, toma, 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 toma todo con las palmas arriba, bella, bella, bella. Así, música DJ. Y te �ambo baila con las palmas arriba y te distribuí a todos los audios. Un 30 god chias Enrique, toma, toma. Eh, eso, tengo todo lo que me de loca. Baila, doza y soy monota, bella y uno de que ha hecho as rowlots y una de pues qué oso. Eso, que me de loca. Mámenlo con todos, mámenlo con todos, mámenlo con todos, dón, con todos. Eso. Buenas flamas, la poseída, creo. ¡Algo! ¡Yo sé ver! ¡Ah, no! ¡Por favor, mamita, tranquila! Charlie, Charlie, ¿estás ahí? Un aplauso para ella, por favor, aplauso. Porque tengo la mía nomás, si no lo es bonito. Nada, te pasaste, te pasaste, te rompiste. Ay, nomás, si no me explico, por favor, por favor.